Mr. W Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chimba mami yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAO Baby yo sé que tú me extrañas Nunca borraste mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que si el tarón va a ser tu bebé Mirando mi historia Aunque tú y yo somos sex No tengo problema de contarte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas a ver No olvido estar dándote que te estuve triple Déjal las perros donde te otra vez Pa' bajar pa' tu casa afilo te deja' me 제irtelo A veces payó esto más perdón hay que pedir perdón Necesitas coger pa' que tú me dedique una canción Más fueron, no ni sé cómo te hace, cabrón Y aquí yo sigo escribiendo tu poema Inclusivo en una carta que tiene tu nombre al lado de mí O te llené la casa de flores y un vecino Estoy contigo, así vas a llorar un muerto ¿Por qué no me amas, baby? Yo te extraño Me muero de la cara de verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chigando en el carro, en la piscina, en la cama Y también en el baño Yo sé que todos esos pedateados no se olvidan Solo pero siempre engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos ex No tengo problema de comerte otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas a ver No olvides estar dándote que te estuve triple Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar Para bellaquear Yo extraño demasiado a ese cuerpo criminal No me niegues si conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda Te veo con el hilo, me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se te note la mirada, la duda Te quedas muda Tú me deseas igual aunque traigas la ruda Baby yo te extraño Pero de las ganas de verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedateados no se olvidan Solo pero siempre engaño No me trates como extraño No me trates como extraño Yo somos sex Eh No tengo problema de comerte otra vez Eh Ya tenemos confianza, tú me llamas a ver Eh No olvides estar dándote que te estuve triple Eh 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 Dejala hasta la muerte, baby Uh 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 Baby Bebé, yo no quiero paliar contigo Dejala hasta la muerte, baby Yo me conformo con una sola noche Mami, yo se voy a decir tema In this music Lo legendario Lo legendario Lo legendario Maradima, muy simple Maradima, muy simple Maradima, muy bien Directamente desde la base Maradima, muy simple Maradima, muy bien No Meruría, ni nada Maradima Serg CPU Bu Curtat